La información presentada en estos vídeos es una referencia. Utilízala como complemento de un aprendizaje más exhaustivo. Busca la experiencia y sabiduría de un guía, técnico o instructor. Ayúdanos a hacer las montañas más seguras. Hola amigos, bienvenidos a Otra Antropotutorial. En el tutorial de hoy vamos a hablar de un elemento de supervivencia básico en montaña. La manta de supervivencia, también llamada manta térmica o manta de emergencia. Este tipo de elemento lo tenemos que llevar en todas nuestras salidas. Muchas veces va incluida dentro de nuestro botiquín. Hay diferentes tipos, más o menos ligeras, pero estamos hablando de gramos. A partir de aquí, lo que nos interesa es el uso, ya que estas mantas se caracterizan por tener dos colores. Uno plateado y uno dorado. En este tutorial vamos a aprender a utilizarlas. Como podemos ver, ya encontramos dos colores claramente diferentes. Una parte plateada y una parte dorada. Esto es importante. El papel que va a jugar estos colores a la hora de utilizarla como emergencia va a ser muy importante. La parte dorada, la parte plateada. Vamos a utilizar a Isabel para poder explicar la siguiente situación. Una persona que nos tiene que esperar porque tenemos que ir a pedir ayuda o tenemos que hacerla sentir confortablemente hasta que la ayuda venga y la pueda evacuar. Nuestro objetivo ahora mismo es prevenir la hipotermia. Y esto es importante, lo de prevenir, porque la hipotermia se previene. No podemos dejar que una persona entre en hipotermia y luego quitarle los síntomas. En el medio al aire libre, en un medio del aire libre, con frío, es muy difícil poder eliminar los síntomas de hipotermia. Por lo tanto, prevenimos la hipotermia. Recordar este concepto. Lo primero que vamos a hacer para prevenir la hipotermia será ponerle toda la ropa que lleve en la mochila. En un momento que ha utilizado toda la ropa que lleva en la mochila, la tendremos que aislar del suelo. Aunque aquí en este caso estamos en un lugar estival, figuraros que estamos en la nieve o en un lugar donde hace frío. Entonces la radiación de frío que nos sube del fondo, ya sea también por el mismo contacto, hace que pueda entrar en hipotermia rápidamente. ¿Qué podemos utilizar para poder eliminar ese frío que nos da el entorno o el terreno que tenemos alrededor? La misma mochila. Y ahora, importante, el uso de los colores. El color plateado, si nos damos cuenta, es como un espejo. Es decir, refleja, refleja el sol, refleja el calor, la radiación la refleja. El dorado, en cambio, no refleja, absorbe. Por lo tanto, si tenemos una situación donde lo que queremos es que la persona no entre en hipotermia, tendrá que ser la parte plateada la que esté en contacto directo con su cuerpo. De esta manera, al tenerla cubierta completamente, la misma radiación que desprende su cuerpo rebotará sobre la parte plateada y le volverá. Es una cosa importante. Además, la poca radiación, depende del lugar donde estemos, que le venga del sol, la absorberá la parte dorada y, por lo tanto, le dará más calor. Esto es importante, para prevenir la hipotermia, siempre la parte plateada al cuerpo. También estamos preveniendo la hipotermia porque la manta térmica es un elemento que lucha contra la exacción térmica producida, ya sea porque haya humedad en el ambiente, ya que no va a penetrar sobre la manta térmica, es impermeable y también el viento. Lo importante es que quede bien cerrada, de forma que, si bien ráfagas de viento, no pueda volarse, no la pueda levantar. Pensad que es una persona que, en principio, puede tener algún tipo de problema y la vamos a abandonar. No está en perfectas condiciones. La forma de colocarla podría ser ya con piedras en un lugar estival, acumulando un poquito de nieve en los bordes, nunca en contacto directamente de la manta nieve con la persona o ponerla justo por debajo, para que, de esa manera, el viento no la pueda mover. Eso va a ser, o vamos a estar movidos un poquito, por las circunstancias. Si la persona, en principio, puede tener problemas a la hora de poder aguantar la manta térmica, a la hora de mantener la manta térmica, el mismo espadrapo que llevamos en el botiquín puede valer para hacer los cierres y que ella, de una forma más tranquila, podamos mantener la manta térmica en estas condiciones. Si tuviésemos una pequeña velita y la encendiésemos dentro, el mismo calor que radia la velita se multiplica por 4, 5 y hasta 10 veces, haciendo que la zona de dentro aumente mucho la temperatura. Y, por supuesto, le dejaremos dentro una luz a la que pueda acceder ella rápido, por si se hace de noche y tiene que hacer señales para que la podamos encontrar fácilmente, y también agua. Eso es una cosa importante que, si tenemos que abandonar a nuestro compañero para pedir ayuda, lo tengamos siempre en cuenta. Ahora, la persona no nos puede esperar sentada. Tiene que esperar tumbada, porque tiene un problema y no puede permanecer de pie. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero, más superficie en contacto con el suelo. Tendremos que aislar a la persona del suelo. En este caso, podremos utilizar, si no llevamos esterilla, su ropa, la cuerda, la misma mochila estirada, pero hay que hacer una capa aislante. Eso es muy importante para prevenir la hipotermia. También podemos llevar, como en muchos casos, esterillas tipo parasol de coche, sencillas y muy ligeras. La situación es exactamente la misma. La prevención de la hipotermia es la zona que irradia, es decir, la zona de espejo, la zona plateada, va a ir hacia ella. Ahora, sabemos que tenemos una manta térmica que es rectangular. La colocaremos ligeramente truncada sobre la zona donde queremos proteger a la víctima. Este caso sería, en principio. Veis que los picos quedan desplazados y no son simétricos con el lugar donde nos vamos a colocar. A partir de aquí, la persona la colocaríamos en esta posición. Favoreceremos una posición de apoyo de la cabeza para que esté cómoda. En este caso, vamos a utilizar la mochila, ya que podemos realizarlo. Y a partir de ahora, realizamos el cierre sobre ella. Siempre que nos pueda ayudar, no solo ayudará, sino otro compañero como podamos. Y empezaremos a cerrar a la persona con, como veis, con los brazos por dentro. Aquí tendría un brazo y en el siguiente nivel el otro brazo. Todo va a depender también un poco de la ayuda que nos pueda dar el herido. En este caso, si nos puede ayudar un poquito, pues ella misma no haría falta poner aquí ningún tipo de espadadrapo o nada para mantener la posición totalmente tapada. Y ella, pues se destaparía o se destaparía convenientemente según lo que ella estableciese o lo que sintiese. Es importante, si se tiene que mantener en esta posición y se puede mover, que utilicemos el espadadrapo para mantenerlo en la posición que queremos. De esta forma, si hay viento, pues en principio no se le abriría. Esta sería la forma en que nos esperaría la persona en una situación donde queremos prevenir la hipotermia. Nos podemos encontrar en una situación diferente, que lo que queramos eliminar es calor de la persona. ¿Por qué? Golpe de calor, situación de insolación o, por ejemplo, que está con fiebre. Está claro que hay que llevarla a un lugar donde haya sombra, pero figuraros que estamos en un lugar donde no encontramos sombra, porque no haya arboleda o simplemente porque estamos en alta montaña o estemos en medio de un glaciar. Por lo tanto, lo tenemos que utilizar de toldo para crear una sombra. En este caso, ya no va a ser la zona plateada la que va hacia ella, sino exactamente lo contrario. La zona plateada va a ir hacia el sol para que la radiación del sol, como caiga o pegue en la manta, rebote. La vamos a poner de espaldas al sol. La sentaremos en el lugar que hayamos establecido y le pondremos la zona dorada alrededor. En este caso, simplemente será una cobertura, mirad, de la sombra, será una cobertura directa, donde ya no nos interesa que esté completamente cerrada. Y lo que nos interesa es que haga simplemente sombra. La zona está abierta para que el aire corra lo mejor posible. Otro recurso interesante de la manta de emergencia, o la manta de supervivencia. Vamos a utilizarla como un elemento para llamar la atención en una situación donde hay una búsqueda aérea, debido a los reflejos que produce la parte plateada. Para esto, la colocaremos en un sitio abierto a la zona aérea. Estamos pensando en una búsqueda aérea y la colocaremos en el suelo. La fijaremos con unas piedras, pero vamos a intentar siempre que si hay algo de viento, se permita cierta ondulación, ya que la ondulación, al pegar la radiación del sol, se refleja en todas las direcciones y es mucho más fácil que nos puedan ver desde un medio aéreo al producirse ondulaciones que si está totalmente estirada y tensada la manta. La manta térmica también es un buen elemento para conseguir un techo de vivac, pero las hay específicas para este fin. Por lo tanto, si llevamos en mente hacer vivac con mantas de emergencia, lo suyo es comprar ese tipo de mantas. Y el segundo consejo que os daríamos sería el siguiente. Por estar planchada mecánicamente, por ser tan livianas y tan ligeras y estar tan ajustadas, a la hora de desplegarlas hay que llevar cuidado, cuidado sobre todo con los días de viento. Y cuidado que no se pasen, ya que al estar plegadas pueden perder el color, quedarse transparentes y esto es un síntoma de que están en estado de caducidad. No está de más que de vez en cuando desliemos nuestra manta térmica para ver en qué estado se encuentran. Y bueno amigos, despedimos la tutorial de hoy y recuerda, ayúdanos a hacer las montañas más seguras. ¡Gracias!